¡Aquí, por favor! ¡Aquí, por favor! ¡Aquí, por favor! ¿Cómo es? ¿Cómo entramos? Camila en 1. ¡No! ¡Sacén ellos! Camila en 1. ¡Uy! ¡Ya! Gracias. 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 Tomo? Oscar. José. Toma? Toma? 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Gracias! 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 Camila, yendo a la segunda lo va a pasar ¿Así? trois Hospital mistakes ¡Ve! 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 ¡Ve ¡Gracias! 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 Choco Choco ¡Cioco, choco! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dicen mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, decidas! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Sí, 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 sí ¿Y dieocerción? ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ilegre Vía Guerra Ilegre Doce Ilegre Ilegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!